Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por esperarnos. Estaban las ponentes tratando con la prensa y el ponente también. A mí me ha tocado la difícil tarea de presentar el acto de hoy. Mi nombre es Josefina Serdio, soy concejala en el Ayuntamiento de Torremolinos por el Grupo Municipal de Costa del Sol, si puede. Bueno, antes de empezar, agradecer al ponente y a las ponentes que os hayáis prestado a venir. Muchísimas gracias, de verdad, porque es un lujo teneros aquí. Y sobre todo al Ayuntamiento de Torremolinos, la colaboración que nos ha prestado en la cesión del espacio, las sillas y el equipo de megafonía. Cuando desde el Grupo Municipal nos planteamos hacer este evento, teníamos en mente dos cosas fundamentales. La primera, conseguir sacar los feminismos de los espacios universitarios, que suelen ser cerrados y espacios pequeños, con lo cual pensamos en una plaza pública y que de esta manera pudiera haber un público más diverso, no simplemente las mujeres que ya estamos convencidas del feminismo. Y nuestra segunda idea era buscar varios temas que predominantemente se entendiesen como machistas, varios espacios que predominantemente se entendiesen como machistas. Teníamos muchos y, bueno, al final hemos conseguido ponentes de tres de ellos y ese es el motivo de que estas personas estén aquí. Va a empezar hablando Eduardo Sierra, él es profesor de la Universidad de Cádiz, de didáctica y organización escolar. Lleva estudiando sobre la masculinidad desde el año 2005 y es miembro de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género. No se nos ocurría un espacio más machista que el mero hecho de haber nacido hombre y ser socializado en el machismo. O ser socializado como hombre, que ya de por sí implica machismo en sí mismo. A él le hemos encargado la tarea de que nos cuente cómo es el proceso de construir una masculinidad socializada desde el machismo y qué horizonte de hombres feministas es capaz de imaginarse. Por otro lado, después hablará Clara Serra. Es licenciada en filosofía, tiene un máster en estudios avanzados de género, es parlamentaria en la Asamblea de Madrid y consejera ciudadana estatal de Podemos. Por nuestra experiencia en las instituciones y también dentro de nuestro propio partido político, las mujeres que estamos en ello somos conscientes de que son dos espacios, las instituciones y los partidos políticos pensados por hombres y para hombres. Por eso a ella le hemos pedido que nos hable de esta experiencia como mujer parlamentaria en las instituciones y como mujer que tiene un cargo orgánico dentro de un partido. Y que nos cuente si cree que es posible hacer de estos espacios un espacio menos machista, incluso feminista y de qué manera se podría lograr. Y en último lugar, a Magna Miller. Es licenciada en Bellas Artes, actriz porno y productora de películas porno. Se declara a sí misma como feminista y esto es algo que genera mucha controversia dentro de los propios feminismos, que una mujer que hace porno pueda ser feminista. El espacio de la industria sexual, la pornográfica una de ellas, ha sido siempre considerado desde los feminismos un espacio de por sí machista y que no existe otra posibilidad. Por eso la queríamos tener hoy aquí para que nos cuente su experiencia dentro de esta industria y si cree que es posible que la pornografía sea diferente y que pueda haber una pornografía no machista, teniendo en cuenta que las consideraciones que se hace de la pornografía como machista son dos. Por un lado la mercantilización del cuerpo de la mujer y por otro lado la imagen que sobre la sexualidad de la mujer se proyecta. Siempre en plan pasivo o mayoritariamente en plan pasivo y heteronormativo. Por lo que vamos a empezar por Eduardo Sierra y tienes toda la voz. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, tengo que aclarar que en realidad no formo parte de Hombres por la Igualdad de Género. Los conozco, conozco a algunos de los compañeros que trabajan en la asociación, he leído trabajos suyos pero no formo parte exactamente de la asociación. Bueno, buenas tardes y en primer lugar pues agradecer a los compañeros o a las compañeras del Grupo Municipal de Podemos la invitación, la posibilidad de poder estar aquí y agradeceros también a vosotros y a vosotros el que nos acompañéis esta tarde en este espacio tan poco usual para la política o quizá ya no tan poco usual últimamente para la política y cómo es una plaza. Yo creo que cuando nos invitan a espacios como este se basan siempre en la confianza que depositan en uno, en las posibilidades que hay en que uno tenga algo que poder contar y bueno, esto y el hecho de empezar yo genera mucha responsabilidad así que espero estar a la altura. Yo tomaba, a la hora de preparar la presentación, tomaba como punto de inicio esta idea de Torremolinos antimachista y este compromiso bien claro que proponen los compañeros y las compañeras por cuestionar el machismo y proponer vías para superarlo, como decía en la presentación. Y efectivamente tomaré como referencia mi profesión, yo soy profesor en la Facultad de Educación y trabajo formando a maestras y a maestros, pero durante mi presentación voy a hacer un recorrido continuo de ida y venida entre quién soy yo como hombre, porque yo soy hombre todo el tiempo. Soy hombre en mi casa, en mi familia, soy un padre, un hijo, soy un profesor. Y si algo, una de las grandes ideas, de las grandes máximas que nos proporcionó el feminismo, nos ha proporcionado el feminismo es que lo personal es político y que la política se derrama en cada una de las facetas de la vida. Y también como hombre, que trato de cuestionar esta historia del machismo, creo que debo poder pensar y comunicar desde ahí, desde ese recorrido entre lo personal y lo profesional. Así que bueno, antes de continuar, también me gustaría hacer una confesión. Cuando me invitan a hablar de estos temas siempre me surgen muchas dudas, porque no porque no haya leído o investigado sobre estos temas, son cuestiones que académicamente me interesan, forman parte de mi trabajo también, sino porque me incomoda un poco o me genera un poco de pudor la idea de que yo sea un referente para otro hombre, o que yo tenga que marcar de pronto la agenda de lo que es lo deseable para otro hombre. Y esta es una idea que también he trabajado en algunas de mis publicaciones últimas sobre si no estaremos convirtiendo los movimientos de hombres en cierta vanguardia intelectual, si quieren, ¿no? En esta idea de que de pronto parece que hay algunos pocos, no sé si yo estaría entre ellos, que tenemos que decirle a otros hombres cómo deberían ser o cómo deberían cambiar. Entonces, bueno, quería compartir esto porque forma parte también de mis preocupaciones, ¿no? Yo creo que los cambios importantes en la vida de las personas, en cualquier faceta de la vida de las personas, de nuestras vidas, no surgen porque alguien nos diga de pronto algo, ¿no? Y si no pensemos de pronto en nuestra experiencia como hijo y como hija, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros padres y nuestras madres no nos dicen algo y creen que porque nos lo digan, y yo ahora como padre también lo hago, vamos a cambiar, ¿no? Vamos a ver un momento en el que vamos a entender que efectivamente tenían razón. Y solo tendrán razón o no tendrán razón cuando hayamos vivido determinada experiencia y hayamos tenido la posibilidad de experimentar en nuestra propia piel ciertas cuestiones. Pues yo creo que con esto ocurre un poco lo mismo y con la formación en la universidad, que es un trabajo, también ocurre un poco de esto. Necesitamos tener cierta urgencia a la hora de cuestionar y ser firme a la hora de cuestionar el machismo, pero a la misma vez tenemos que rebajar un poco la ansiedad por generar discursos que son muchas veces muy normativos y generan una contradicción, que es de pronto esta idea de vanguardia que yo decía antes, de que nos dicen cómo tendrían que ser las cosas, ¿no? Así que esta precaución la quería compartir, ¿no? Porque yo creo que, y en las clases también trato de hacer esto, ¿no? Y este espacio me parece que está pensado también desde ahí, desde la posibilidad de que pensemos juntos, de que pensemos juntas, ¿no? Y no solo de que venga yo o venga alguna de las compañeras de la mesa a iluminar, ¿no? Que venga con verdades reveladas. En las clases a mí me ocurre constantemente esto, porque los estudiantes esperan que, como profesores, pese a que se resisten a ciertas formas de instrucción, a ciertas formas de docencia, están esperando que les digamos cómo son las cosas. Y lo que yo trato de proponerles en mi docencia es justo lo contrario, es que se hagan preguntas, que sean capaces de hacerse preguntas por sí mismos y por sí mismas. Y en esta cuestión de pensarnos, de pensarme como hombre, de cuestionar el machismo, creo que ahí hay una clave fundamental. Y es que seamos capaces, o así trato de vivirlo yo, de hacerme preguntas en primera persona, de hacerme preguntas acerca de cómo quiero conducir mi vida, acerca de qué clase de hombre es el que quiero ser. Y esto lo tengo que resolver necesariamente yo. Ya veremos después que no yo solo, mi soledad, ¿no? Pero sí en cierta conversación interior, ¿no? Bueno, pues de esto es de lo que voy a seguir hablando un poco, ¿no? De por qué habríamos de cambiar los hombres, ¿no? No sé si es una pregunta demasiado obvia en este contexto. Creo que es una pregunta extraña en ciertos foros cuando hablamos de cómo que deberíamos cambiar los hombres. Es una cuestión como que todavía desajusta mucho porque el feminismo sigue, evidentemente, es un movimiento de mujeres, lo que conocemos como la política de las mujeres, pero no solo de mujeres. Y cada vez, no por una búsqueda de protagonismo masculino, pero es un movimiento al que nos sumamos, al que se suman cada vez más hombres, ¿no? Entonces, me parece que seamos capaces siquiera de enunciar la pregunta de por qué habríamos de cambiar los hombres o en nombre de qué habríamos de cambiar los hombres o en nombre de qué habría de cambiar yo como hombre. Esa pregunta ya es una pregunta que inaugura otra posibilidad para pensar, para pensarnos, para pensar las relaciones entre las mujeres y los hombres y para pensar la ciudadanía y las relaciones cotidianas en nuestras vidas, ¿no? Que podamos hacernos esta serie de preguntas, yo creo que se debe históricamente a la gran apuesta que han hecho las mujeres, las mujeres feministas fundamentalmente, al denunciar, al enseñarnos que ser un hombre y que ser una mujer es una experiencia sociohistórica. No es algo dado, no es algo que viene predeterminado de nacimiento, sino que es una construcción, una construcción social es fruto de una serie de aprendizajes. De ahí que tengamos que, esto aparece mucho, ¿no? En los escritos sobre masculinidades, los hombres estamos continuamente, creo, yo lo estoy aprendiendo de esa estela de los estudios feministas de los movimientos de mujeres y me parece que esto no lo podemos tampoco olvidar y quería que quedase claro, ¿no? Pero claro, la cuestión del cambio para nosotros es algo compleja, ¿no? Porque, como decía la compañera antes, los hombres nacemos en un mundo que es patriarcal, que es machista y somos colocados por el mero hecho de nacer en el centro del mundo. El androcentrismo significa justo esto. No tenemos que ganarnos el privilegio de estar en el centro del mundo, de ser la medida de todas las cosas, sino que nacemos ahí. Hay un amigo mío, un profesor de historia, Juan Cantonero, que escribe y piensa también sobre estas cuestiones que en uno de sus escritos plantea algo en relación a esto. Dice que desde una posición dominante no se quiere cambiar nada. Es un pensamiento lógico, ¿no? Y es un pensamiento que ya nos enseñó en alguna medida que aprendimos con el marxismo, ¿no? Hay determinadas posiciones de clase, determinadas condiciones estructurales que hacen que no tengamos que, si la ocupamos, que no tengamos necesidad de cuestionar nada. Hay otro teórico sobre la masculinidad de Michael Kimmel que cuenta precisamente que no tener que pensar en el género es uno de los privilegios que tenemos los hombres, por el mero hecho de ser hombres, ¿no? Igual que uno de los privilegios de la raza blanca es no tener que pensar en las cuestiones raciales, ¿no? Yo creo que con ese ejemplo de lo racial se puede entender bien lo que quiero señalar. A ver, claro que podemos construir discursos igualitarios, profeministas, discursos de izquierda, que nos posicionemos como hombres discursivamente a favor de esta igualdad. Pero yo creo que de lo que se trata es de abordar desde otro lugar, desde ese lugar que decía antes, en primera persona estas cuestiones, y no solo, de reproducir un discurso. Igual que trato de pedirle a mis estudiantes en clase cuando les digo que dejen de hablar en una voz impersonal que no les exige posicionarse a ellos y a ellas mismas respecto de aquellas cuestiones educativas que les interesan. No es un reto menor, porque los hombres no estamos acostumbrados a pensar en primera persona. Cuando hacemos prácticas, por ejemplo, de análisis de lenguaje, también las chicas, ¿no?, en clase, pero los hombres tendemos, tenemos una tendencia a hablar en un universal, abstracto, genérico, a una racionalización que nos deja fuera de la discusión. Y todo lo que tenga que ver con cuestionarnos, rápidamente, lo colocamos de lado de lo emocional, de lo subjetivo, y lo subjetivo y lo emocional no entran dentro de las cuentas que queremos hacer, ¿no? Entonces, ya digo que el reto no es menor, no es un reto pequeño. Dentro de este aprendizaje de la masculinidad, de este nacer en una sociedad que es patriarcal y que nos coloca ya de lleno en esta tesitura, bueno, los hombres crecemos, evidentemente no en todas las sociedades, pero sí en nuestras sociedades desarrolladas occidentales, crecemos con una serie de referencias culturales de lo que es lo deseable, como hombre. Ser un hombre significa, por ejemplo, ser un hombre hecho y derecho, ser un hombre de verdad, ¿no? Y esta idea de ser un hombre de verdad o ser un hombre hecho y derecho, si la pensamos un poquito irónicamente, es muy inquietante, porque ser un hombre de verdad, ¿qué significa? Que hay hombres de mentira. Y si hay hombres de mentira, ¿yo qué soy? ¿No? Y entonces podemos hacer juego de palabras, pero en realidad el trasfondo creo que merece que hagamos un análisis más detallado, ¿no? Yo he señalado cinco características de lo que creo que nuestra sociedad significa ser un hombre de verdad. La primera de ellas responde a la máxima de que es lo que sea, pero el mejor, ¿no? Ser un hombre significa vivir constantemente tratando de destacar, ¿no? Tratando de sobresalir, de buscar un cierto éxito, un cierto reconocimiento, que además se convierte en un circuito cerrado, porque cuando a uno lo reconocen, quiere más reconocimiento y más reconocimiento y más reconocimiento, y entonces vivimos constantemente en esa búsqueda de que nos alaben, de que nos valoren, de que nos digan lo bien que lo hacemos. Y esto a nivel psicológico es costosísimo, ¿no? La segunda de las características que señalo tiene que ver con que ser un hombre de verdad significa ser un líder, ¿no? Y tenemos un montón de ejemplos en las... Por ejemplo, en los dibujos animados, en las películas, con los que nos socializamos, los que seáis de mi edad, en torno a los 35 o 40 años. Bueno, pues tenemos como algunos referentes en los dibujos animados como Oliver y Benji, como Los Caballeros del Zodiaco, Bola de Dragón, donde siempre aparece un personaje masculino que es el que tiene que encarnar esa idea del líder, que tiene que salvarnos a todo el mundo de la destrucción, del mal, ¿no? Y tiene... Fijaos lo que significa vivirse en esa constante exigencia de tener que estar a la altura de salvar al resto del mundo, ¿no? Bueno, pues está también funcionando ese mandato en nosotros. Una tercera idea tiene que ver con que un hombre de verdad es autosuficiente. Un hombre de verdad debe poder arreglársela solo. Se debe oler por sí mismo. Necesitar ayuda o pedir ayuda no entra dentro de ese arquetipo. Así que nos cuesta mucho reconocer que en un momento dado podemos necesitar la ayuda de otras y de otros. Porque significaría traicionar a ese mandato de lo que es deseable, lo que es exigible como hombre, ¿no? Relacionado con esto, un cuarto punto que yo señalo tiene que ver con que ser un hombre de verdad significa no mostrar debilidad alguna. No mostrar debilidad. No podemos mostrar debilidad. Porque mostrar debilidad significaría que habrá otro hombre detrás esperando para aprovechar esa oportunidad y ganarnos. Y estamos todo el rato en ese juego de la competencia, de ese juego del macho alfa que conocemos, ¿no? Esto se juega en cosas muy sutiles. No hace falta que sean grandes situaciones heroicas, sino en conversaciones, en intervenciones públicas, en no quedar en ridículo, ¿no? En tener la última palabra, ¿no? Hay constantemente una serie de juegos que forman parte de la vida cotidiana en los que esto se puede apreciar. Y bueno, por supuesto, y como quinto punto, ser un hombre de verdad se define por oposición a ser una mujer. Un hombre de verdad no es afeminado porque un hombre de verdad afeminado es un marica y no hay nada peor en el mundo que ser un marica. Esto ya lo sabemos, ¿verdad? Da igual si eres un violento, si da igual si eres una persona que no eres capaz de establecer relaciones saludables con otra y con otra y contigo mismo, pero eso sí, que no seas afeminado, ¿no? Y este mandato todavía está ahí operando y está operando con mucha fuerza, ¿no? En los procesos de crianza. Yo últimamente estoy... Ya dije antes, tengo un hijo de seis años y estas cuestiones las estoy viviendo muy de cerca a través suya, ¿no? Él en la escuela, diariamente, bueno, diariamente quizá no, pero en muchas ocasiones viene trayéndonos a casa situaciones en las que se ve exigido por esta serie de mandatos, ¿no? Que nos pueden parecer muchas veces niñerías, que nos pueden parecer cuestiones ya superadas culturalmente, ¿no? Como pueden ser cuestiones relacionadas con los colores de la ropa, los juegos a los que se puede y no se puede jugar, ¿no? Como se dedicaban últimamente con unos cromos que tienen de las pelis nuevas de Star Wars a denigrar los personajes femeninos, a pesar de que muchas veces la puntuación que aparecía en la carta era muy alta, pero decían, sí, sí, pero es una mujer, ¿no? Y entonces aparecía en casa contándonos estas cosas y ahí nos veíamos él y yo mirando las cartas a ver cuántos puntos tenía y tratando de entender, porque ya habíamos visto la película, que a qué venía que estuviésemos diciendo que ese personaje no era un personaje poderoso, no era un personaje, etcétera, ¿no? Bueno, pues ya digo, son cuestiones que nos pueden parecer ridículas o superadas o trasnochadas, pero que sin embargo están funcionando en el día a día, ¿no? Están ahí presentes. Hace poco también hay algo que descubría, que descubro con él, acompañándolo a él, y es que además de que no se confunda con cosas de niñas, a ellos ahora mismo les preocupa mucho que no los llamen bebés, ¿vale? Ellos ya son mayores, además eso mucha culpa es nuestra, que estamos todo el rato ¡Ay, qué mayor está! ¡Ay, qué mayor está! O no seas bebé, ¿no? Esto tiene que estar funcionando ahí también, pero en los chicos yo lo veo especialmente, ¿no? Y es en los niños, lo veo especialmente, ¿no? Y hay una anécdota que nos ocurrió hace poco y era que una mañana se despierta en casa y decide que se quería llevar un peluche que tiene de un león, que es un bebé, porque es un león que va con un chupete, y se levanta porque había dormido con él y quería llevárselo al colegio. Y, claro, mi mujer y yo nos miramos como diciendo anticipando lo que podía pasarse si lo llevase, pero decidimos callarnos y respetar su deseo de llevarse el peluche al colegio porque él decía que el peluche tenía ganas de que lo cuidaran y, bueno, él se levantó con esa historia y decidimos que por qué no, ¿no? Claro, cuando llegó a casa por la tarde, efectivamente, pues podéis imaginar, ¿no? Se lo habían ridiculizado, se habían reído de él, etcétera. Y él andaba, claro, como consecuencia en cierto modo del acompañamiento que nosotros tratamos de hacerle, ¿no? Pero él andaba preocupado porque no entendía por qué sus compañeros estaban tratando de ridiculizarlo con estas cuestiones. Bueno, mi mujer y yo nos miramos nuevamente y, nada, seguimos acompañándolo en ese juego de la vida, ¿no? Y seguimos viviendo en estas cuestiones. Cinco minutos. Bueno, las anécdotas que tienen que ver con la crianza son muy interesantes para pensar en estas cuestiones y también os invitaría a que la revisase y si tenéis hijos o hijas si tenéis sobrinos cerca y podéis pensar en relación a ellas, ¿no? Como también tratamos de hacerlas cuando nuestros estudiantes están de práctica o están haciendo trabajos de investigación en la escuela y observan y a veces tienen dificultad para reconocer ciertas de estos juegos psicológicos, de estos juegos que tienen entre ellos pero que son fundamentales. Quiero terminar remarcando cinco puntos que tendrían que ver con cómo me imagino yo que sería un horizonte no machista, ¿no? Ya digo que no no me imagino no me veo capaz de señalar grandes verdades que tengan algo así como una agenda masculina pero feminista pero sí que me parece que a la luz de lo que he estado comentando o he intentado comentar hay al menos cinco cuestiones que me gustaría destacar ahora al final, ¿no? Cada uno de nosotros y esto lo sabemos porque todos tenemos esa conversación interior diariamente deberíamos poder tener la ocasión de revisar aquellas cuestiones que tienen que ver con estos elementos de las masculinidades que aprendemos y que no nos hacen y que nos hacen sufrir que no hacen tener que estar aguantando ciertas tendencias en nuestras relaciones y deberíamos poder tener la ocasión de revisarlas, ¿no? En segundo lugar además de esa conversación interior también me parece que tenemos pendiente una conversación entre nosotros los hombres esto lo he hablado con algunos amigos muchas veces y es que cuando desaparecen determinados temas superficiales de nuestra conversación cuando se acaban ciertos temas fundamentalmente el deporte las mujeres la política cuando desaparecen o se agotan esos temas de pronto nos quedamos mudos y no sabemos de qué hablar y esto yo creo que se reconoce bastante, ¿no? Si no tenemos la mediación muchas veces de esos temas superficiales o si no tenemos la mediación de mujeres que están también formando parte de la conversación no sabemos de qué hablar y no saber de qué hablar es terrible porque después pasa que cuando estamos con nuestros hijos tampoco sabemos de qué hablar y ahí hay una reproducción en esa genealogía de hombres que estamos haciendo que estamos contribuyendo a recrear nosotros El tercer punto que quiero destacar tiene que ver con que como decía al principio se trata de temas urgentes pero que también deberíamos poder vivir con cierta tranquilidad y me explico tiene que ver con lo de la con lo de la la vanguardia intelectual que decía antes busquemos espacios para pensar pongámonos en relación a pensar pero tratemos creo yo de deshacernos de esa idea de que tenemos que revelarle a los otros a los otros hombres como deberían ser yo creo que en este sentido deberíamos aprender también de las mujeres y paso al cuarto de los puntos a la política de las mujeres a la que yo he aprendido a través de mujeres feministas en las que ponen a circular la palabra y ponen a circular el pensamiento y entre ellas hay un aprendizaje hay una sabiduría que deberíamos poder tomar como referencia y el quinto de los puntos y con ello acabo tiene que ver con un reto tan poco menor que es tratar de llevar todo esto a la universidad tener ocasión en la universidad de que los chicos las chicas pero sobre todo los chicos los maestros que se están formando tengan la posibilidad de encontrar a otro hombre a otros colegas que en relación a los cuales hablar que esa conversación que decía entre hombres también pueda tener lugar en la universidad y que sea un espacio también político para pensar en estas cuestiones pues hasta aquí creo que es mi intervención muchísimas gracias bueno pues buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias a los compañeros de Torremolinos por invitarnos a mí me han pedido que hable un poco del machismo en política así que bueno pues voy a hablar un poquito desde la experiencia también de Podemos y desde la experiencia de estar en una institución como es la Asamblea de Madrid el Parlamento Regional de Madrid lo primero de todo a veces nos preguntan cuando hacemos una entrevista bueno pero todavía hay machismo en la política pues sí todavía hay machismo en la política porque todavía hay machismo en la sociedad y porque obviamente ese machismo que hay en la sociedad se traslada a la política incluso se traslada a los partidos políticos y desde luego se traslada a las instituciones en realidad no nos debería extrañar que todavía hubiera machismo en algo como la política porque en realidad si lo pensamos bien las mujeres hemos estado completamente excluidas de la política hasta antes de ayer prácticamente hasta hace muy poquito existe la democracia desde el siglo V antes de Cristo es decir esos son muchos 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 siglos hasta ahora y en realidad el voto femenino existe desde el año 1931 es decir antes de ayer hace dos generaciones por ejemplo en Francia hubo una revolución francesa democrática y se aprobaron los derechos humanos o los derechos del hombre y ahí no estaban incluidas las mujeres pero es que se daba por hecho que no estaban incluidas las mujeres hay una revolución democrática en el siglo XVIII y hay la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano y por supuesto que ahí no tenían nada que ver ese asunto con las mujeres que en Francia consiguen el voto en 1944 cuando mi padre nació en el 45 es decir antes de ayer ¿cómo no va a haber machismo en política? ¿cómo no iba a haberlo si llevamos siglos y siglos y se puede decir ya milenios de política hecha por hombres de la cual las mujeres han sido absolutamente excluidas los derechos de las mujeres a participar en política estamos hablando ahora del voto el voto se ha conseguido hace muy poquito en algunos países en otros todavía no se ha conseguido en muchos países del mundo y el voto es una forma de participar de las mujeres en política es tener el derecho a decidir a tus políticos pero hay otra forma de participar en política que es poder ser elegidas la participación de las mujeres como representantes ¿hemos conseguido ese derecho? ¿hemos conseguido las mujeres poder representar a la ciudadanía? pues yo creo que no o sea yo a esta pregunta contestaría que todavía no porque el derecho al voto se consigue puede ser de un día para el otro hay un día en el que las mujeres no podemos votar las mujeres españolas no podíamos votar y al día siguiente podíamos votar pero el derecho a ser representantes es una cosa que se consigue mucho más poco a poco porque no es solo una cuestión de que nuestra constitución o nuestras leyes digan que podemos presentarnos a candidatas de por ejemplo candidatas a presidentes de gobierno es que realmente barramos acabemos con todos los obstáculos que nos lo ponen mucho más difícil que a los hombres tenemos todavía a las mujeres mucha más dificultad que los hombres para ser políticas pues muchísimas muchísimas tenemos ahora mismo no sé si lo sabéis el congreso de los diputados más paritario de la historia es de la historia de la democracia claro tenemos 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 casi 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 un 40% de mujeres y esto es un récord en España casi llegamos a ser el 40% en el congreso de los diputados y además eso tiene que ver con que hay partidos sobre todo Podemos Podemos ha sido el partido que más mujeres ha llevado al congreso de los diputados hemos llevado un 49% de mujeres el récord total de un partido casi 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 que llega a la mitad ni siquiera llegamos a la mitad bueno pues este es el congreso de los diputados que más mujeres ha tenido si miramos por ejemplo cuántas mujeres había en el congreso de los diputados en la primera legislatura en la del año 79 en la transición ¿sabéis cuántas había? había un 5% no sé si habéis visto alguna foto de esos años cuando sale Adolfo Suárez y todos los de la transición ese primer gobierno no sé si la miráis ahora seguramente os puede llegar a sorprender porque puede no haber ninguna mujer podéis ver una foto y veis a 30 hombres 40 hombres 50 hombres 80 hombres y no veis a ninguna mujer porque la proporción era esa creo que es de celebrar que hoy en día hayamos cambiado bastante eso y podamos sorprendernos con esa foto pero la gente que miraba esa foto en los años 70 en los años 80 no le parecía que había nada raro en esa foto era una foto normal de un congreso de los diputados hoy la miraríamos y diríamos alá pero si son todo hombres ¿por qué podemos hacernos esa pregunta y sorprendernos y decir alá son todo hombres? bueno pues porque nos hemos educado un poquito en la mirada en los últimos años y hemos empezado a ver como normal que haya mujeres haciendo política que haya mujeres ministras que haya mujeres candidatas a presidentas de gobierno o que haya mujeres presidentas de gobierno en otros países de Europa pero esto es una cosa de verdad de antes de ayer y de hecho hay una cosa que me parece muy importante decir y es que la primera cosa para combatir el machismo en la política este machismo que arrastramos desde hace milenios es que haya paridad es que las mujeres estén en las instituciones que haya que haya la misma representación en las instituciones que la que hay en la sociedad si viviéramos en un país donde la mitad de la población es negra y todos los políticos fueran blancos diríamos que hay un problema hay un problema porque la mitad de la población no está en las instituciones y en los lugares donde se toma el poder se toman las decisiones bueno pues si hay la mitad de la población que son mujeres si la mitad de la humanidad son mujeres hasta que las mujeres no estén en paridad en la mitad en los cargos en las instituciones en la real academia en los sindicatos en la judicatura hasta que eso no ocurra hay un problema y debemos preguntarnos cuál es el problema porque eso no debe ser natural debe extrañarnos y hay un problema quiere decir que hay barreras hay obstáculos que están haciendo que sea mucho más difícil para las mujeres llegar a estar ahí a veces lo llamamos techo de cristal cuando decimos que hay una barrera que es invisible que no la vemos pero que está impidiendo que las mujeres lleguen por ejemplo a los consejos de administración de empresas pero no solo a los gobiernos a todas las esferas altas bien lo primero que quería decir es que es fundamental que haya paridad y durante muchos años en este país se ha puesto en duda que eso fuera una medida política válida cuando se decía bueno pero es que yo prefiero que las personas estén por el mérito Jerez bueno esa objeción a las políticas de paridad y de cuotas implica una asunción previa que es que cuando no hay cuotas ni hay políticas de paridad la gente está ahí por sus méritos es decir que cuando tenemos un 5% de mujeres en el congreso y un 95% de hombres la gente está ahí por sus méritos ¿eso es así? ¿eso es el mérito lo que explica que las mujeres estén a un 5%? yo creo que no yo creo que no ocurre que los hombres estén muchísimo más preparados por ejemplo en nuestro país no sé si lo sabéis pero más mujeres van a la universidad y más mujeres sacan buenas notas en la universidad ¿por qué luego no están en los puestos altos? ¿por qué no cobran como directivos en las empresas ni tienen la responsabilidad de los directivos? ¿es por falta de mérito? bueno pues quienes pensamos que todavía existe machismo en el mundo pensamos que no es el mérito el que explica eso sino justamente unas barreras que tienen que ver con la desigualdad y los prejuicios así que creo que es fundamental que haya paridad y en Podemos ha habido una apuesta súper decidida por la paridad por hacer listas cremallera por hacer que las mujeres estén en los órganos de dirección y por hacer pues que eso que decíamos antes ¿no? que las generaciones futuras se eduquen mirando un mundo donde es normal que las mujeres sean políticas y por tanto que se extrañen cuando vean una foto del pasado había una niña que decía en Barcelona hace poquito hace un año o así le preguntaban en un documental que si ella quería ser princesa y la niña contestaba que ella no quería ser princesa que ella quería ser alcaldesa bueno pues una niña de seis años dice eso hoy en día porque Ada Colau es alcaldesa de Barcelona y para que las niñas puedan soñar con ser alcaldesas y lo puedan concebir y puedan pensar que eso es también un camino para las mujeres tienen que ver a mujeres ahí tienen que tener referentes y si no no lo podrán imaginar y no lo podrán soñar así que la paridad no solo es una cuestión de la hora es una cuestión también del mañana así que por una parte tenemos que invadir la política con mujeres invadirla quiere decir hasta por lo menos la mitad claro que sí no que lleguen algunas mujeres a hacer política sino que lleguemos muchas muchas mujeres a hacer política todavía faltan muchísimas y en este sentido yo tendría también cierto cuidado cuando decimos aquí voy a a lo mejor es un tema un poco polémico voy a tener cierto cuidado cuando decimos ¿sabéis cuando decimos eso de bueno pero también puede haber mujeres haciendo política pero luego acaban siendo como las peores en plan como bueno Madrid Esperanza Aguirre o pues no sé en Alemania Angela Merkel seguro que habéis oído ese argumento en plan bueno pues para que haya mujeres y acaben haciendo políticas como las de Angela Merkel pues para eso pues para que no haya mujeres para eso que esté un hombre yo tendría un poco de cuidado con este tipo de argumentos porque no sé si si lo pensamos de otra manera en realidad sería muy absurdo imaginaros que decimos bueno para que Rajoy haga esas políticas de recorte y de austeridad para eso que esté una mujer ¿no? no tiene ningún sentido porque porque Rajoy tiene el derecho asegurado por ser hombre a hacer política ¿no? es como si las mujeres tuviéramos que ganárnoslo ¿no? como si tuviéramos que ser excepcionalmente buenas para ganarnos el derecho a hacer política en plan es como tienes que pasar el examen te ganas el derecho a hacer política si lo haces bien ¿no? y yo no estoy de acuerdo con eso yo creo que las mujeres tienen que tener el derecho a hacer política y después hacer la que quieran hacer y quiero a mujeres haciendo política incluso como adversarias incluso como mis rivales políticas quiero a mujeres haciendo política en el PP y no me parece nada bueno para el mundo ni para las mujeres que las mujeres del PP lo tengan más difíciles que los hombres del PP no le veo ninguna cosa positiva a eso así que quiero también que haya mujeres con las cuales discutir incluso que hagan políticas que me parecen nefastas pero las mujeres tienen que ganarse el derecho absoluto a hacer política independientemente de lo que hagan después y discutiremos con ella igual que discutimos con los hombres ¿no? en segundo lugar para que la política no sea machista por supuesto tiene que haber políticas feministas claro que sí esas son las que vamos a defender siempre desde proyectos del cambio para mí una de las cosas que ocurre cuando la política la hacen mujeres y la política la hacen feministas es que cambian las prioridades políticas ¿qué quiere decir esto? no sé si os acordáis cuando Podemos llegó al Congreso de los Diputados la primera vez que los diputados y las diputadas de Podemos llegaron al Congreso Carolina Vezcansa iba con un bebé no sé si os acordáis pero bueno hubo un montón de fotos en el periódico hubo un escándalo en el Congreso en plan había ocurrido un terremoto es como si un terrorista hubiera entrado en el Congreso de los Diputados y el terrorista era un bebé lactante de unos meses que iba con su madre al Congreso y eso es una cosa que jamás había ocurrido y era como algo que revolucionó completamente el Congreso bueno ¿qué revela eso? revela que las instituciones y la política no están hechas para personas que cuidan de otras personas y revela también que quienes han hecho política durante mucho tiempo son hombres que no han cuidado de otras personas y lo digo yo como diputada de una institución que cuando llegué al Parlamento de Madrid me di cuenta de que no existe el permiso de maternidad es decir tú eres política tú eres diputada te quedas embarazada y no existe algo así como el permiso para cuidar de tu hijo o tu hija y por tanto poder volver al cabo de un mes o dos meses eso no se concibe porque esa institución está hecha pues como decía por hombres y para hombres está diseñada con un modelo en el cual quienes hacen política no tienen tareas de cuidado ni trabajo de cuidado de otras personas son normalmente claro esos han sido los hombres y una de las cosas que está haciendo Podemos en los parlamentos es cambiar los reglamentos para que haya voto telemático es decir para que las mujeres y por cierto los hombres puedan tener justificadamente el derecho a votar desde casa a votar telemáticamente porque pues pueden estar en el hospital porque acaban de tener un bebé o pueden estar en casa porque quieren cuidar a su bebé durante un tiempo porque es que resulta que los bebés necesitan ser cuidados esto es una cosa pues que nadie lo puede remediar ¿no? ¿Queremos que los políticos puedan ser padres y madres? Pues hombre yo diría que sí y yo diría que cuando la política la hagan los padres y las madres y no personas que no sepan nada de cuidar a otros vamos a hacer la política mejor seguramente hablamos mejor de los problemas de los bebés hablamos mejor de los problemas de las personas dependientes hablamos mejor del problema del cuidado si quienes estamos haciendo política sabemos algo de eso probablemente lo defenderemos mejor ¿no? y creo que una de las cosas que pasa cuando más mujeres llegan a la política es que cambian las prioridades de repente hay problemas que estaban totalmente fuera de foco que no atendíamos a ellos y de repente irrumpen en la política y decimos bueno es que esto de que las personas necesitan ser cuidadas cuando están enfermas o cuando son mayores o cuando son bebés pues a lo mejor es un asunto político fundamental a lo mejor no es un asunto solo de las mujeres que lo resuelven en casa y los hombres en los parlamentos no hablan de eso a lo mejor deberíamos estar hablando de eso no tiene la política que hablar de los problemas de la gente de la gente normal de la gente común ¿qué le importa más a la gente? ¿la subida del IBEX 35? ¿o cómo cuidamos a nuestros bebés y a nuestros mayores? ¿qué nos importa más? ¿cuál es un problema político de más importancia? pues habrá que hablar de cuidados y habrá que hablar de cómo hacemos una vida compatible con cuidar de los demás y durante mucho tiempo ha pasado que quienes cuidaban de los demás las mujeres estaban en casa y no hacían política y quienes hacían política eran los hombres y no tenían ni idea de cuáles eran esos problemas que había que resolver y así vamos a hacer una política ciega y muy torpe y que va a dejar muchos problemas fuera así que invadir la política con un montón de gente nueva mujeres esas mujeres que han sido excluidas durante mucho tiempo no solo es un derecho de las mujeres es que es una manera de hacer una política más completa y que atienda a todos los problemas ¿no? cuando estamos todos y todas en la política pues también están todos los problemas y por tercera y como tercera cosa que creo también que tiene que pasar en la política y que pasa cuando llegan las mujeres pues también que cambian las formas de hacer política ¿qué quiere decir esto? pues y creo que esto es una cosa que está pasando últimamente pues que cuando la política la han hecho hombres durante mucho tiempo también pues hay como un modelo tradicional de hacer política que a lo mejor no es el único posible que tiene que haber ¿no? y yo en esto siempre pienso en Ada Colau o en Manuela Carmena como mujeres políticas que han llegado a hacer las cosas distintas nuevas diferentes os voy a contar una anécdota en Madrid cuando Manuela Carmena se presentó bueno cuando era candidata para ser alcaldesa de Madrid ella llegó al equipo de campaña y dijo una cosa que dejó a todo el mundo muy preocupado ella dijo bueno yo os comento que en esta campaña de Ahora Madrid yo no voy a dar ningún mítin porque a mí los mítines no me gustan y claro todo el mundo se echó las manos a la cabeza y dijo pero esta señora que quiere ser alcaldesa y quiere ganar una campaña ¿cómo va a ganar una campaña sin dar un mítin? ¿cómo se hacen las campañas sin dar un mítin? inconcebible ¿no? pues resulta que se puede hacer una campaña sin dar un mítin porque se pueden hacer otro tipo de actos se puede hacer actos donde das la palabra al público en vez de subirte a una tribuna y dar gritos como un hombre enfadado que es como la manera tradicional de hacer un acto en política bueno pues hay otras maneras de hacer las cosas ¿no? y resulta que los actos de Manuela Carmena se llenaban de gente muchísima gente y eran enormemente emocionantes no por no dar un mítin no hacemos un acto emocionante la gente salía llorando de esos actos pero eran actos diferentes y ella se sentaba en una silla porque a ella le incomodaba enormemente estar sola en un escenario súper arriba y súper lejos de la gente y estar pegando gritos ¿no? y hablar al adversario todo el rato enfadado decía yo es que así no me veo bueno pues también creo que tenemos que hacer eso demostrar que hay muchas formas diferentes de hacer las cosas y que hay que democratizar las maneras de hacer y que muchas veces cuando las mujeres llegan a la política pues a lo mejor podemos reformular cosas clásicas de eso que siempre hemos entendido que tiene que ser un político que a lo mejor no tiene que ser así ¿no? y por acabar con una cosa creo que esto de que la política la hayan hecho siempre hombres ha hecho que tengamos como una idea de lo que es un político fuerte un líder fuerte por hablar ¿no? de esto de la fortaleza y de la debilidad y es curioso porque según el modelo masculino un político fuerte es ese hombre que nunca se equivoca siempre lo sabe todo ¿no? siempre lo sabe todo de antemano le preguntan lo que le preguntan los periodistas siempre lo sabe nunca se desdice nunca 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 dice bueno pues me equivoqué y esto nunca cambia de opinión ¿verdad? pues las mujeres que están ahora mismo protagonizando la política y en esto pienso en Manuela Carmen a un montón a mí me han demostrado que hay otra forma de ser fuerte y hay otra forma de ser líder que es asumir que eres es vulnerable asumir que eres una persona como cualquier otra persona que te equivocas que necesitas de los demás y que tienes un equipo detrás de ti ¿sabéis lo que hace Manuela Carmen en las ruedas de prensa? cuando le pregunta a un periodista cosas pues muchas veces dice pues mira esa pregunta que me haces no la sé se la voy a preguntar a mi equipo porque esto lo pensamos en común pero te la contesto luego ¿sabéis lo imposible que es para un político dar esa respuesta? ¿sabéis lo que significa eso en términos de fragilidad para un político? porque lo tiene que saber siempre todo Manuela Carmen es una persona que puede decir pues me equivoqué el otro día me equivoqué y resulta que no que no era así que era de otra manera o es una persona capaz de decir pues me has convencido ¿y eso qué es? ¿eso es un líder más débil o eso es un líder más fuerte? porque yo creo que eso es un líder más fuerte porque no se le quita la razón demostrándole que estaba equivocado porque todas las personas pueden estar equivocadas Ada Colau vino a un acto que hicimos en Podemos que fue conmigo con Rita Maestre con unas cuantas compañeras y contó que una vez había sido acosada hace poquito hace dos meses había sido sexualmente acosada en un acto y se llenaron los periódicos de portadas diciendo Ada Colau reconoce haber sufrido un caso de acoso sexual y fue un escándalo porque parece que las políticas o los políticos no pueden contar que les ocurren estas cosas y Ada Colau lo que hizo es contar lo que a muchas mujeres les pasa que puede ser que en una ocasión pues han tenido una situación de acoso sexual por parte de un hombre que Ada Colau hiciera de persona humana vulnerable a la que le pueden pasar las cosas que nos pasan a todas en realidad lo que hizo es poner un problema de muchísimas mujeres en el centro y que muchísimas mujeres hablaran de que a ellas también les había pasado pero los políticos no suelen hacer eso suelen mostrarse invulnerables diferentes a los demás y yo creo que ese liderazgo que creo que están poniendo más a la vista mujeres es un mejor liderazgo no para mujeres sino para mujeres y para hombres y que nos ayuda a reflexionar sobre los modelos clásicos de construir el liderazgo la fortaleza la seguridad que creo que muchas veces por ser muy masculina en realidad es muy débil y yo lo voy a dejar aquí yo creo que luego podemos seguir discutiendo y le dejo le dejo a Marla bueno primero primero y antes de nada quería daros las gracias a todos y a todas por haber venido a este acto y también a la organización porque me parece que generar este debate es un acto de valentía al fin y al cabo se está visibilizando que existe el machismo y este es el primer paso para poder vencerlo eso por una parte por otra parte me parece un acto muy valiente porque me han traído a mí que soy una figura que todavía genera mucha polémica y mucha controversia como bien decía mi compañera al fin y al cabo el ser una actriz porno que se considera feminista todavía es algo que presenta ciertas dicotomías solamente de una gran parte de la sociedad y el traerme aquí hablando con pues con unos compañeros que lógicamente saben mucho sobre la materia es un acto de valentía así que gracias también y off topic estoy un poco afónica así que intentaré hacer esto lo mejor posible pero perdonadme si no se escucha como Dios manda bueno hoy no vengo a hablar de pornografía no vengo a hablar de sexualidad vengo a hablar de feminismo y sobre todo de cómo cuestionar el patriarcado de hecho es así como se titula mi charla es innegable que vivimos en una sociedad patriarcal vivimos en una sociedad patriarcal porque está basada en unos roles de poder en los que el hombre tiene un papel protagonista la forma en la cual podemos cuestionar y vencer este patriarcado es muy sencilla es a través del feminismo bueno muy sencilla muy sencilla a nivel teórico es a través del feminismo el feminismo es un conjunto de movimientos políticos culturales económicos y sociales que tienen como objetivo la reivindicación de los derechos de la mujer así como cuestionar la asignación de roles sociales y privilegios según el género aunque este mecanismo a priori parezca muy sencillo tenemos un problema una problemática que es el machismo una estructura patriarcal tenemos una herramienta que es el feminismo para vencerla no se puede ir del punto A al punto B en una línea recta porque lamentablemente estos privilegios de los que hablaba antes muchas veces no son reconocidos los privilegios se vuelven invisibles para aquellos que los gozan pero la opresión también se vuelve invisible para aquellas personas que las padecen la sociedad está llena de micromachismos y a mí todavía me duele el escuchar en mi día a día a muchas personas diciendo que el patriarcado no existe que la igualdad ya se ha conseguido que no existe la lucha porque a nivel teórico ya hemos conseguido todos los derechos civiles y no es así porque como bien decía mi compañera estamos enfrentándonos a un techo de cristal a una estructura que atañe a todos los estratos de nuestra vida a todos los estratos de nuestra vida a nivel familiar en nuestras relaciones sociales a nivel cultural cuando vamos a la universidad cuando estamos buscando trabajo absolutamente todas las situaciones vitales en las cuales nos enfrentamos como mujeres están teñidas por un aire patriarcal están teñidas por machismo y esto es muy muy importante que lo reconozcamos y que lo asumamos como tal porque es el único punto es el primer punto para empezar a generar un cambio bueno para ridiculizar la lucha feminista los machismos los machistas usan una serie de herramientas la herramienta principal y de la que muchas veces no nos damos cuenta es la caricatura el caricaturizarnos a las feministas para invisibilizar la lucha estas caricaturas están basadas en la desinformación y las hemos escuchado todos por ejemplo que las feministas son mujeres amargadas que las feministas son mujeres que no tienen ningún tipo de deseo sexual las que no se depilan que son feas que son solteras estas caricaturas están hechas para poder reducir la lucha y para reducirnos a una periferia reducirnos a una minoría entonces es extremadamente importante que rompamos esta caricatura porque esa es la forma en la cual empoderamos el feminismo yo como actriz porno feminista de alguna manera estoy rompiendo bueno de alguna manera no al 100% estoy rompiendo esa caricatura porque estoy cogiendo una industria que es mayoritariamente patriarcal que es mayoritariamente machista como otras muchas tantas pero bueno en esta se ve como mucho más claramente y estoy intentando reconvertirla desde dentro con el feminismo pero no solamente no solamente se hace de esta manera la mujer que se pinta los labios de rojo y lleva tacones y lleva minifalda está está luchando contra esta caricatura la mujer que no se depila las piernas o que se las depila la mujer que hace lo que quiere con su cuerpo con su imagen y con su vida está rompiendo esta caricatura y es muy importante que nos olvidemos de esta ridiculización porque necesitamos conseguir la pluralidad la pluralidad suma potencia política y esta es una forma de alcanzar el poder cuantos más cohesionados estemos más unidos más unidos estaremos y más rápidamente podremos llegar a nuestro objetivo se trata de una acción política la diversidad es políticamente transformadora y es una potencia de cambio y cuando hablo de que se trata de una forma de alcanzar el poder me parece muy importante hacer una definición de a qué me estoy refiriendo con poder porque tenemos como esta definición un poco jurídica que nos enseñan de que el poder es un objeto que el individuo ceda al soberano mientras que en este caso yo lo que estoy hablando es de una relación estratégica del individuo en la sociedad durante un momento determinado es decir el individuo en su contexto social el individuo es producto de su contexto social y cultural no hay un individuo puro no existe la persona pura que puede alejarse de su contexto porque somos un fruto de él y por tanto no podemos independizarnos del poder y esto es muy muy importante porque no podemos no podemos escapar de nuestro contexto porque somos el resultado de él no podemos escapar del patriarcado porque estamos dentro de él muchas veces se habla de la lucha desde la periferia no yo me quiero salir del patriarcado para poder cuestionarlo pero no podemos salirnos del patriarcado está en absolutamente todas las estructuras a las que nos enfrentamos al día a día lo que tenemos que hacer es vencer el patriarcado desde dentro cuestionar el poder desde el poder la hegemonía lo hegemónico se cuestiona desde lo hegemónico y por tanto lo que tenemos que hacer como feministas es reconquistar el patriarcado el patriarcado se reconquista entre otras cosas como decía antes eliminando estas ridicularizaciones sin huir de las relaciones de poder es la única forma de resistencia y desafío y por eso porque los ambientes patriarcales solamente se pueden cuestionar desde los ambientes patriarcales yo una cosa que siempre digo es que a mí me gusta dar charlas en ambientes que son hegemónicos a mí me gusta dar charlas para los machistas para la gente que no tiene ni idea de feminismo porque yo cuando digo una charla a una sala llena de feministas ya sé que van a estar de acuerdo conmigo o al menos van a estar de acuerdo en que tenemos que llegar a un mismo punto en común incluso aunque estemos en desacuerdo en los lugares en los caminos que tenemos que tomar para llegar a él yo quiero dar una charla para la persona que no sabe nada de lo que es este movimiento yo quiero y Dios me perdone por esto yo quiero dar una charla a la gente de Foro Coches quiero dar una charla a los que no saben de lo que estoy hablando porque es esa gente a la que hay que convencer no tengo que convencer al que ya está convencido hay que convencer al que no tiene ni idea de esto la periferia es muy bonita porque puedes hacer muchas cosas pero no es un altavoz las cosas para cambiarlas tienen que hacerse desde dentro desde la política desde la pornografía mainstream desde el ciclo el centro de lo que está podrido porque es la única forma de que puedan evolucionar y podamos llegar a otro lugar a un lugar diferente un lugar feminista y que esté empoderado y también quería mencionar otro de los grandes de los grandes epígrafes que se están tratando ahora mismo en el feminismo y que estaba mi compañero hablando durante su charla que es el tema de los hombres ¿no? ¿cuál es el papel de los hombres dentro del feminismo? a mí me gusta decir que los hombres tienen que ser feministas y no aliados y esto es una gran lucha ahora mismo de terminologías dentro del movimiento porque parece que la lucha feminista tiene que estar únicamente realizada por mujeres a mí me parece extremadamente importante que no se hable de aliados porque el que es aliado tú cuando eres aliado de algo algo no va contigo está ahí fuera entonces tú de vez en cuando pues haces alguna cosa para que vaya bien pero la lucha es de otros y los hombres tienen que implicarse en el feminismo tienen que implicarse en el feminismo por ellos y por nosotras por los dos porque también es muy importante convencer a los hombres de que el feminismo también es una lucha masculina que el feminismo que el patriarcado está robando una identidad a los hombres les está impidiendo disfrutar libremente de su existencia de su vida lo que estaba diciendo mi compañero que me ha gustado mucho que al final lo que se pide a los hombres que sean masculinos masculinos como si se indicase algo que sean macho alfa viriles que sean empoderados que sean agresivos y eso también de alguna forma está invisibilizando su identidad o sea los hombres también tienen una identidad oprimida y ojo siempre me parece que dentro del feminismo las mujeres han de estar en una primera fila porque al fin y al cabo hemos sido las que hemos estado oprimidas durante cientos miles de años pero no se puede obviar que hace falta al 50% de la población para poder llegar a la meta a la cual queremos llegar que es la verdadera igualdad hay que pensar yo creo de una forma estratégica me gusta mucho esta palabra hay que pensar que es más funcional para ganar la lucha que hay que pensar en cuál es el lugar al cual queremos llegar que supone un mayor cambio a nivel social que alguien haga un chiste machista y que yo como mujer diga eso no tiene pies ni cabeza o que un hombre otro hombre diga eso no tiene pies ni cabeza si yo voy por la calle y un tío me dice algo uno de estos supuestos piropos que lógicamente no son piropos sino un tipo de abuso verbal que que tiene más poder que pesa más que yo me dé la vuelta y le diga eso no está bien o que otro hombre se encare y le diga eso no está bien estos me parecen unos ejemplos muy claros para entender que esto es una lucha en la que tenemos que ir todos en común y de hecho es la forma en la que quiero terminar esta charla diciendo que el feminismo ha de ser una lucha de hombres y de mujeres bueno Amarna ha sido súper rápida en su turno vamos a iniciar un turno de preguntas con el público podéis preguntar lo que queráis a quien queráis no sé cuál de mis compañeros tiene el micro abre pues ellos tienen el micro y son los que van a coger el turno de palabra levantéis la mano y preguntáis sí 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 ¿cómo te llamo? Juan ante todo buenas tardes buenas noches ya me encanta lo que había hablado vosotros y vosotras marxismo femenismo patriarquismo mariquita macho femenina yo soy español nacido en Málaga pero andado y tengo experiencia de la vida y me da mucha pena cuando escucho en mi país mi país en mi país no este país en mi país que todavía estamos en Sancla y en Braga una mujer nace o es femenina o es liviana no tiene otro camino un hombre nace es macho o es gay o mariquita como decimos aquí en España no vamos a inventar nada tenemos que concienciarnos de una B de una puta B en España que somos personas civilizadas y nacen los cojos los sordos los ciegos los orobaos los mariquitas los machos las femeninas y las livianas y no pasa nada a veces nos enteramos ya de una vez porque me da mucha pena de escuchar los medios de comunicación televisión periódico y la charla con todo mi respeto que había hablado estupendamente pero tenemos que concienciarnos de respetarnos respetarnos como seamos y todo sería más fácil pero que ocurre en nuestro país muy fácil como pasa en otros países que yo también estaba por ahí hay una minoría de hombres y mujeres que no son personas son bichos son paranoicos y paranoicas no tienen conciencia no tienen humanidad no tienen prioridad por nuestro país no tienen patriotismo no valen nada nada y ya va siendo hora que tengamos un poco de conciencia de respeto entre nosotros y entre vosotras gracias a todos y a todas y que la cosa funcione guapa pa'lante pa'lante hay que olvidar bueno vamos a hacer una serie de preguntas dos o tres si apetece abordar alguna respuesta de la mesa aquí tomarla creo que será para ti que quería ser por coches hola una pregunta aquí hola una mujer que ha elegido ser ama de casa puede ser feminista también y decidir un poco a quien va a orientar la pregunta si os da igual a quien va a responder mamá hola soy Marpeña bueno a mí me da igual cualquiera de vosotros siempre es evidente que a la mujer siempre se le ha oprimido pero especialmente de unos años atrás para ahora por lo menos bajo mi punto de vista la industria de la moda que mueve tanto dinero está oprimiendo especialmente a la mujer está haciendo que una mujer que tiene más kilos de más o una talla más de la normal se sienta inferior y eso está yo he visto amigas llorar de hambre cuando van a una entrevista de trabajo es importante para ella no pasar de un peso porque saben que no la van a coger no sé por qué no tiene nada que ver con sus cualidades entonces ¿qué se podría hacer para que la industria de la moda y para que la sociedad deje de oprimir a la mujer también a través de su físico? gracias vale me comentan los compañeros que os parece si contestáis ahora tres preguntas y luego empieza otro turno de tres como no las han dirigido a nadie en concreto podéis contestar en la que os sintáis más cómodas y cómodo bueno a ver bueno el compañero que ha hablado primero se ha ido así que pues bueno sobre la segunda pregunta una mujer que haya elegido ser ama de casa puede ser feminista pues ¿dónde está? ay pues yo creo que sí yo creo que yo creo que sería un error que dijéramos que puede haber mujeres feministas y mujeres no feministas y que esa distinción la hiciéramos por eso a lo que se dedican yo creo que eso sería un error creo que el verdadero problema más interesante que tiene el feminismo que pensar es que quiere decir una elección libre para las mujeres ¿no? porque siempre decimos como bueno las mujeres nos vemos obligadas muchas veces a elegir cosas que bueno que en realidad vienen dadas ¿no? por los roles tradicionales yo creo que nos toca combatir todas las opresiones o todas las maneras que tienen de dirigirnos hacia un lugar es decir yo no estoy de acuerdo con que a las niñas se les regalen siempre bebés y a los niños coches yo creo que cuando a las niñas se nos pone un bebé a los cinco años en los brazos y un carrito nos están diciendo claramente que nuestro destino es ser madres ¿no? y creo que hay que combatir eso creo que las feministas hacemos eso decimos en realidad no nos parece un poco coartador de la libertad de las mujeres y de los hombres que a las niñas nos pongan un bebé de plástico a los cinco años y a los niños un coche pues dejemos de hacer esto ¿no? ahora bien cuando una mujer es adulta creo que hay que respetar absolutamente la decisión de las mujeres de por ejemplo ser amas de casa y creo que esa tiene que poder ser una opción para nosotras lo que yo quiero es un mundo donde esa elección podamos considerarla más libre entonces quiero un mundo donde no se nos esfuerce de pequeñitas a ser madres pero que después cuando seamos adultas podamos decidir ser madres o no ser madres o ser heterosexuales o no serlas es decir creo que sería un error pensar que las mujeres que son heterosexuales son menos libres que las mujeres que son madres son menos libres o que las mujeres que sexualmente les gusta tener un papel pasivo y tener un rol en la cama pues pasivo y sumiso no son libres creo que esa puede ser una opción de muchas mujeres ahora bien quiero un mundo donde el resto de opciones estén a nuestro alcance entonces yo no quiero un mundo donde me dirijan hacia esa y a la vez quiero un mundo donde respetemos absolutamente después a las mujeres una vez elijan lo que elijan ¿no? con respecto a los colectivos LGTBI yo creo que tiene que ser una ¿dónde está el compañero que lo ha preguntado? ah sí yo creo que tiene que ser una alianza y creo que tenemos un enemigo compartido y creo que tenemos una lucha compartida porque creo que la deconstrucción que ha hecho el movimiento LGTBI de la masculinidad y de la feminidad es fundamental en la lucha feminista ¿no? y tenemos un mismo enemigo que es ese patriarcado atroz que nos dice a las mujeres que tenemos que ser mujeres y que les dice a los hombres que son falsos hombres ¿no? como decíamos antes y lo desmontamos juntos y tiene que ser una alianza compartida yo hay una cosa que lo ha dicho antes Samarna ¿no? hecho de menos un poco de reflexión por parte de los hombres sobre la masculinidad bueno y mi compañero ha hecho una charla sobre eso pero la verdad es que creo que el patriarcado tiene muchos efectos negativos para los hombres yo creo que un vestuario de un equipo de fútbol debe ser un lugar bastante horroroso para los hombres donde tienes que ser el más machito donde tienes que ser o el jefe de la tribu o el que se lleva a las collejas donde tienes que estar todo el rato fardando de a cuantas tías te ligas donde si eres sospechoso de ser femenino pues vas a ser el humillado del grupo me parece bastante horrible ese ambiente ¿no? ese ambiente del que salimos huyendo las mujeres y las personas LGTBI porque nos da bastante alergia ¿no? ese tipo de ambientes creo que los hombres heterosexuales también tienen que reivindicar que basta ya ¿no? de ese tipo de ambientes y de tener que estar siempre peleándose unos hombres con otros hombres a ver quién es el macho alfa y creo que ahí hay una reivindicación que hacer que no solo digo porque el movimiento LGTBI la hace y la tiene que hacer pero yo creo que los hombres heterosexuales también tienen algo que ganar ahí ¿no? no me gustaría ser un hombre y que me prohíban llorar o que me prohíban un montón de opciones porque tengo que ser el más machito del grupo ¿no? a mí aquí me gustaría añadir una cosa porque es que justo coincidido que hace un par de días estuve teniendo una charla muy muy intensa con un par de DJs de Barcelona que se llaman The Triplets ellos tienen un canal de Youtube en el cual reflexionan mucho sobre cómo la masculinidad se entiende dentro del mundo homosexual ellos dos son homosexuales y un poquito estábamos analizando acerca de cómo incluso dentro del propio colectivo se utilizan roles machistas a la hora de establecer posiciones de poder de esta manera por ejemplo el hombre pasivo es considerado femenino que ya tiene un componente machista ¿no? es decir que alguien pasivo es femenino simplemente porque es la persona que de alguna manera recibe tiene una posición de mujer y qué significa exactamente esto ¿no? a qué nos estamos refiriendo yo no sabía que dentro del colectivo sexual se utilizaba la palabra pasivo es que es un pasivo casi de forma despectiva o sea de una forma peyorativa porque eres la persona que está cumpliendo la posición que correspondería a la mujer dentro de una relación heterosexual esto esto es es horripilante esto es esto es hiriente entonces tú me decías una cosa que me la he apuntado aquí que decías yo no sé cómo ponerlo en práctica dentro de o sea en el colectivo homosexual femenino o sea con las lesbianas me parece como muy sencillo entender de qué manera se puede establecer el feminismo pero yo no sé cómo ponerlo en práctica en nuestras relaciones mira ahí hay un punto número uno que me parece súper importante empezar a reempoderarse de los significados o reempoderarse del significado que le damos a las posiciones que decidimos tener en el sexo y que nada es mejor o peor que lo otro mucho menos si encima lo peor es lo que comparamos con el género femenino sí yo a propósito de eso lo estaba pensando ahora creo que es muy interesante cómo ha formulado la pregunta o al menos como yo creo haberla escuchado algo así como una reivindicación de que las mujeres feministas y las mujeres lesbianas feministas están dejando de lado o en cierto modo algo así a los hombres homosexuales y fíjate ahí se está reproduciendo un patrón también muy heteronormativo que es que son las mujeres en este caso las mujeres feministas y las mujeres lesbianas feministas las que tendrían que deciros o decirles a los hombres homosexuales cómo deberían dirigir sus vidas y aparece ahí ese trasvase también que decíamos entre el hombre homosexual y el hombre heterosexual es que reproducimos ciertos esquemas ahora como dice también Amarna ciertos esquemas también hasta ese punto hasta el punto de que necesitamos que las mujeres nos digan cómo debemos hacer determinadas cosas o cómo debemos reconsiderar cuál es nuestra vida claro que las mujeres nos pueden enseñar lo hemos dicho ya y aprendemos yo aprendo muchísimas cosas de muchísimas mujeres pero yo lo conectaba con lo que señalaba antes de la conversación pendiente de tomar la voz de esta idea del empoderarse y dentro de los colectivos o dentro de los hombres individuales o de los grupos de hombres de los amigos pensar en estas cuestiones cuál es mi voz cuáles son las cosas que nos merece la pena cambiar y tenemos esa conversación pendiente nos quedará una pregunta bueno pero la podemos contestar ahora vale buenas una pregunta para Amarna durante mucho tiempo a la hora a la hora de a la hora de intentar convencer a mucha gente de no solamente luchar contra la contra la la opresión de géneros sino también la opresión de clase la homofobia la racismo y todo eso he argumentado que soy feminista para combatir eso pero la mayoría de la gente me coge y me dice que básicamente el feminismo simplemente lucha por la opresión de género entonces ¿tú crees que el feminismo o sea que todas las opresiones tienen que leerse independientemente o que hay que ser interseccional en ese tipo de asuntos? Hola buenas tardes yo soy Ana y sobre lo que tú has comentado Amarna del abuso verbal que mucha gente llama piropos o se creen que nos hacen sentir mejor que deberíamos de estar agradecidas de subirnos la autoestima cuando la verdad es todo lo contrario ¿tú crees que lo mejor ahí sería la ignorancia? mucha gente me dice el mejor desprecio es la impasividad y tú ni caso o sería tener el valor de girarte y bueno tú has dicho eso no está bien yo le diría algo bastante más fuerte pero ¿qué piensas sobre eso? muchas gracias hola buenas tardes yo soy Esther y mi pregunta va dirigida a Amarna después de haber escuchado tu ponencia y habéndote presentado como actriz porno me gustaría saber un poco cómo situas tú esto del feminismo en tu profesión y sobre todo ¿qué les dices tú a las mujeres que ponen caras y esto del feminismo se puede ser feminista siendo actriz porno sobre todo conocemos que es un o tenemos esa creencia de que es una profesión machista es una profesión dirigida a hombres dirigida a un público concreto y entonces bueno me hace que pensar sobre todo porque lo has comentado un poquito de pasada y me hubiese gustado conocer un poco más de eso de tu profesión que conectas con lo que tú consideras que es el feminismo y también quiero hacer una pregunta a Eduardo que bueno tú has comentado que no quieres ser un iluminador de los hombres no vienes de iluminado a contar lo que quieres que sean los hombres pero si quieres un referente en este caso para tus alumnos puesto que si eres hombre sin dando clases a hombres y a mujeres está claro que eres un referente también para hombres y mujeres que son futuros maestros y maestras me gustaría saber un poco ¿cómo vives tú eso? ¿cómo te lo si lo si bueno ¿cómo lo vives? ¿no? gracias hola buenas yo soy Laura la mía también va un poco por ahí la pregunta para Marna me ha gustado el discurso que has dado de que intentas cambiar el porno hegemónico desde dentro eso de que las herramientas del amo no sirven para destruir la casa del amo pero quizás sí ¿no? entonces está claro que hay ahora referentes de directoras y productoras porno entre ellas tú Erika Last y todo eso y ahí tenéis una situación de poder donde podéis hacer un cambio real pero la pregunta es hasta que no conquistáis ese poder cuando empiezas como desde la base cuando empiezas siendo una actriz porno ¿cómo puedes cambiar esas cosas cuando simplemente eres un tero a la izquierda en una industria que es totalmente masculina? y esa pregunta me vale lo mismo para la pornografía para la política y para la enseñanza gracias que la primera que tenemos es la de la escena moda la que es que nos trae a la escena no, no, no no, no vale, espera perdón estaba ahí apuntando bueno se nos había quedado en el último turno cómo la industria de la moda oprime a la mujer que había preguntado una compañera por allí a mí me parece aunque tiene sazón que existe una industria que está estableciendo unos patrones de belleza que están estereotipados y que son básicamente imposibles de cumplir yo creo que habría que tirar un poquito más del hilo porque realmente incluso en que estemos hablando de una industria estereotipada el problema real es la estructura sobre la cual está establecida y yo creo que es ahí donde habría que lanzar la flecha y lanzar la problemática cómo se deconstruye esto se deconstruye a nivel educacional y sé que esto es complicadísimo porque como estaba diciendo antes hay muchísimas capas de esto atañe a muchísimas capas de nuestra existencia o sea que tú por mucho que si yo tengo una hija yo por mucho que le enseñe que no puede copiar los modelos de belleza que aparecen en las revistas y por mucho que le diga que las modelos que aparecen en pasarela no son modelos que hay que reproducir incluso en que yo quiero enseñar eso tenemos una sociedad que está constantemente bombardeándonos con unos modelos que pues que contradicen lo que yo quiera lo que yo quiera decirle así que hay que ver hay que atacar a la base del problema e intentar empezar y yo sé que esto suena como muy abstracto pero hay que empezar a cambiar la imagen que se tiene en los medios a mí me duele a mí me duele que haya revistas para niñas o sea no sé Bravo, Super Pop en las cuales estén enseñando a personas de 14, 15, 16 años que tienen que depilarse y esto es real esto lo vi hace dos días yo lo vi y dije esto a mí me duele porque estás enseñando a una a una niña que hay algo en su cuerpo que es feo y que tiene que eliminarlo ¿no? ya sin hablar de temas de peso y etcétera etcétera que bueno esto es otra gigantesca problemática esto es terrible haría falta un control encontrar una ética una ética periodística y una ética a la hora de la representación no tanto no tanto claro tú lo has enfocado como muy en la industria de la moda pero yo casi te diría la industria de la imagen ¿no? porque no es únicamente la moda la moda pues tiene una cierta función ¿no? los diseñadores están intentando crear unas obras ¿no? porque al final las modelos de pasarela o sea las piezas que se visten en pasarela son obras de arte son piezas de alta costura están intentando crear unas obras y están intentando hacerlo de la mejor forma posible yo creo que no habría como que ir tan específicamente a la industria sino criticar cómo se está creando una imagen que sea imposible de reproducir e intentar crear ética una ética en los medios de comunicación y en la forma en la que se reproducen todas estas imágenes para que sean más responsables la siguiente pregunta iba sobre feminismo interseccional y la había sí, perfecto yo estoy absolutamente de acuerdo contigo me parece que el feminismo tiene que ser necesariamente interseccional porque vivimos una serie de opresiones las mujeres sufrimos la opresión por género pero también existe la opresión por raza la opresión por clase y es imposible medir qué opresión hay que liberar antes que cuál me refiero si yo fuese una mujer negra estaría viviendo dos opresiones la opresión de raza y la opresión de género y hay que atacarlas a la vez porque es el mismo problema es el problema de una minoría que está oprimida por un sistema que está considerándolo de forma peyorativa así que sí pienso que el feminismo debe ser interseccional Ana estaba preguntando sobre qué hacer contra las agresiones verbales básicamente qué recomiendo a nivel personal cuando alguien te agrade verbalmente por la calle o incluso en las redes sociales que yo creo que es lo que más nos enfrentamos así a las nuevas generaciones yo creo que lo que se nos han enseñado las mujeres es a mirar hacia otro lado a invisibilizar la agresión y por eso pienso que esa nunca va a ser la respuesta y por eso pienso que hay que contestar yo nunca giro la cara o muchas veces o a veces lo hago simplemente por porque a veces es complicado ¿no? y porque también aquí tenemos que darnos un espacio nosotras también como feministas se nos vale te voy a hablar como de opinión totalmente personal yo siento que muchas veces como feminista tengo que estar mostrando el 100% del tiempo mis valores y mi ideología y si yo de repente siento una agresión verbal por la calle tengo que contestar muchas veces esa misma presión hace que me sienta culpable si no lo hago y creo que también hay que enfocarnos para no culpabilizarnos cuando no hacemos no cumplimos al 100% aquellas ideologías en las cuales creemos porque es una estructura que nos está presionando mi opinión personal es siempre contestar siempre hacer que el agresor se sienta avergonzado intentar hacerle entender que lo que está haciendo no está bien pero incluso en que no lo entienda poner sobre la mesa que que tú no eres débil que tú no eres frágil que no vas a mirar hacia otro lado porque esto al final en realidad estos abusos verbales se tratan de es una forma de imponer una situación de poder de decirte tú eres una subordinada y yo estoy por encima de ti entonces cuando tú miras hacia otro lado de alguna forma estás continuando la opresión ojo que no hay que culpabilizarse repito si miras hacia otro lado pero yo recomendaría contestar vale Esther estaba preguntando cómo sitúa el feminismo en la pornografía y sobre todo cómo se puede ser feminista y ser trabajadora sexual ser actriz porno ¿verdad? bueno esta charla no la he enfocado es que todas mis charlas hablan sobre esto y por eso esta charla apenas lo he enfocado en el tema de la pornografía pero me parece una pregunta muy buena bueno como decía antes el poder se cuestiona desde el poder y la hegemonía se cuestiona desde la hegemonía existe porno feminista pero el porno feminista está siempre en la periferia la periferia tiene un altavoz muy limitado la periferia la va a encontrar aquel que la busca no llega al público mainstream a mí me parece muy muy importante que el discurso feminista llegue a la pornografía mainstream porque es la pornografía mainstream la que tiene que cambiar la periferia ya está bien como está o bueno todavía necesita cambios pero son mucho menores entonces para cuestionar ese poder hay que meterse dentro de él y es muy necesario que tengamos a feministas dentro de industrias que son mayoritariamente machistas la pornografía lo es desde luego ahí estoy absolutamente de acuerdo contigo pero también lo son todas las industrias en las cuales nos enfrentamos en nuestro día a día absolutamente todas y por eso necesitamos a feministas dentro de ellas en mi caso personal supuso casi como yo tuve como una pequeña dicotomía cuando de repente yo me doy cuenta bueno de repente no cuando me doy cuenta de que la industria en la cual yo estoy participando está generando una una imagen de la mujer que no es positiva pero es que la única forma de pero la conclusión a la que llegué es que la única forma de poder cambiarla es desde dentro si la política es mala se cambia metiéndote en política no se cambia criticando la política desde fuera hay que hacer las cosas desde dentro y yo como usuaria y como espectadora también eché mucho de menos el encontrar a más mujeres empoderadas con un discurso político feminista dentro del porno porque no hay información se trata de una industria súper súper sumergida en la cual la gente no sabe realmente cómo funciona y el hecho de tener esa herramienta el hecho de poder ser esa persona que da esa información ya me parece per se algo algo positivo y luego por otra parte me estabas preguntando hasta qué punto el punto hasta qué punto el porno o una actriz porno pueden pueden ser feministas yo digo el feminismo trata aquellas cuestiones que atañen a la mujer desde luego la sexualidad es una cuestión que atañe indudablemente la mujer la pornografía es una parte de nuestra vida en muchas ocasiones también de nuestra vida sexual así que definitivamente la pornografía es un asunto feminista es un asunto que ha de ser tratado por el feminismo y luego la última pregunta que era de Laura me estabas preguntando hasta que hasta que no se conquista ese poder hasta que no se conquista esa hegemonía cómo se cómo se cuestiona desde desde de manera individual el poder cómo se en mi caso personal como actriz porno cómo puedo cuestionar las acciones que crean unas empresas bueno esto esto es una pregunta muy muy buena y aquí entra en juego el activismo entra en juego la queja el individuo es muy poderoso sobre todo en la época de la información que tenemos ahora mismo donde tenemos redes sociales y podemos sacar nuestro discurso podemos amplificar nuestro discurso ante muchísimas personas hace 10-15 años esto era mucho más complicado pero ahora tenemos tenemos una herramienta para poder quejarnos de las injusticias y las condiciones de trabajo que no sean las adecuadas si yo ahora mismo tengo una productora me trata mal por ejemplo y lo cuelgo en mi twitter ellos van a tener un problema y esto es una herramienta maravillosa que como individuos podemos usar pero no solamente eso como le estaba comentando a Esther el hecho de tener una posición dentro de una industria hegemónica una posición que de alguna forma cuestiona esa posición hegemónica es una herramienta clave para poder movilizar a otras personas que están en tu mismo en tu mismo lugar a la hora de luchar contra esas injusticias y a la hora de mejorar las condiciones que es un poco mi batalla principal en el porno hablar de la pornografía ética y de como necesitamos unas condiciones de trabajo dignas para eso es necesario estar dentro yo quería decir algo sobre el tema de lo de la moda y ligarlo con una cosa que acaba de decir la Marna que no sé si estoy del todo de acuerdo con un punto y tiene todo que ver con esa idea que me parece como bastante clave de que las herramientas del amo no sirven para destruir la casa del amo que es como una manera bastante buena de hacernos esta pregunta de si creemos esto en política pensamos estamos de acuerdo con esta tesis o no y yo eso me recuerda a una discusión que ha habido mucho en el feminismo cuando algunas compañeras nos decían yo no quiero tomar el poder yo quiero abolirlo bueno puede ser una postura feminista yo no quiero tomar el poder el poder de los hombres yo quiero destruir el poder bueno yo soy de la opinión de que el poder no se puede abolir de que el poder no se puede destruir y de que si hacemos una política feminista pensando en cargarnos el poder pues será muy ingenua y creo que al final nos las darán con queso entonces soy más de la opinión de que el poder no se destruye ninguna sociedad carecerá de él ninguna sociedad carecerá de de opresiones de desigualdades y que la única manera de cambiar las cosas es tomar el poder y volverlo contra él es una apuesta política de una serie de pensadores políticos que lo conciben así yo creo que el poder tiene que ser utilizado y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo que hay que llegar al poder para poder utilizarlo de alguna manera y esto me lleva a la pregunta de la moda igual que pienso que el poder no se puede abolir nunca va a dejar de existir creo que hay determinadas cosas que no se pueden abolir con la cuestión de la belleza y de la moda hay algunas compañeras que a veces dirían yo no quiero cambiar unos ideales de belleza por otros yo quiero abolir los ideales de belleza bueno yo creo que los ideales de belleza no se pueden abolir yo creo que esto no tiene que ver tampoco con el patriarcado ni tampoco con el capitalismo que toda sociedad humana tiene unos cánones de belleza y unos patrones de belleza desde los visigodos hasta hoy y creo que eso es absolutamente imposible de abolir y de hecho no estaría de acuerdo con que es un mejor mundo un mundo donde no hay cierta no sé apuesta humana por la belleza que siempre será por unos cánones u otros eso sí creo que sí que se pueden utilizar y que se pueden volver contra sí mismos y eso me lleva a pensar ¿cómo yo cambiaría los modelos de belleza? sí que creo que se pueden ampliar que pueden ser menos restrictivos que pueden ser menos asfixiantes pero lo haría desde la belleza es decir tomaría la belleza y utilizaría la belleza por ejemplo erotizando algunas cosas que están fuera de lo erótico por ejemplo erotizando a las mujeres mayores y esto se puede hacer puede haber relatos puede haber películas donde las mujeres mayores en vez de ser las mujeres invisibles y fuera de la vida sexual como lo son para el patriarcado sean mujeres sexys y esto es utilizar la belleza para ampliarla para volverla contra sí misma podemos erotizar podemos erotizar por ejemplo mujeres seguras en vez de a mujeres inseguras podemos hacer sexy la seguridad de las mujeres en sí misma en vez de hacer sexy y atractiva las mujeres que siempre agachan la cabeza y que están sujetas a los hombres podemos mostrar como sexualmente atractiva a una mujer que tenga las curvas que tenga sin embargo está súper segura de sí misma y erotizar eso me parece mejor me parece indudablemente mejor pero no está fuera de los cánones de belleza que me parece ingenuo pensar que alguna vez lo va a estar sin embargo creo que se pueden ensanchar y que se pueden volver contra sí mismos del mismo modo por contestar una cosa polémica creo que tampoco la autoridad se puede abolir pero la autoridad se puede usar de una manera feminista y creo que la autoridad de ser hombre se puede utilizar de una forma feminista pero no aboliéndola porque creo que eso es imposible es decir yo sí que creo que hay hombres que en una posición en un rol de poder por el hecho de ser hombres pueden hacer un uso estupendo de eso y pienso por ejemplo en un partido político antes lo decía a Marna yo he sido responsable de Igualdad de Podemos mucho tiempo y he dicho bueno para algunas cosas las mujeres tenemos que dar la batalla pero para otras batallas por ejemplo cuando en un acto no hay mujeres porque se han olvidado de las mujeres y está lleno de hombres esa batalla no la tienen que dar las mujeres la tienen que dar los hombres del partido y yo quiero que los hombres con autoridad con autoridad porque son secretarios generales de un partido o con autoridad hacia otros hombres porque son hombres sean los que salen ahí a decir no mira un acto sin mujeres está prohibido en Podemos no lo vamos a hacer lo siento no se puede realizar un acto sin mujeres y la autoridad de la cual estás investido por ser hombre puede servir enormemente para cambiar la percepción de otros hombres es evidente que a muchas mujeres en algunos contextos no se nos escucha y sin embargo si lo dice un hombre sí y eso puede ser utilizado puede ser utilizado para bien puede ser utilizado para que un hombre considere por ejemplo que no es incompatible ser un hombre poderoso y ser un hombre feminista que me parece romper enormemente una caricatura que también existe los hombres poderosos son los machitos los machos alfa y luego los hombres feministas son esos que van con las mujeres creo que que un hombre poderoso sea feminista hace implosionar algo bastante importante en la cabeza de muchas personas y hace que muchos hombres quieran ser feministas y me parece un paso imprescindible por ejemplo para que después esos hombres pongan a mujeres en otro caso en una posición de poder por supuesto por supuesto pero me parece un paso importante que puede tener efectos muy buenos y por acabar con lo que estábamos diciendo yo creo que siempre que quieres transformar las cosas lo tienes que hacer desde el poder yo estoy de acuerdo con Amarna en que desde las redes sociales y desde el twitter puedes hacer muchas cosas pero eso sí tienes que tener muchos seguidores y eso también es una herramienta del enemigo y eso también es una herramienta del amo yo creo que podemos es un partido que vino a decir esto que con las herramientas del amo se puede destruir la casa del amo lo hicimos por ejemplo cuando dijimos que Pablo Iglesias iba a ir a la tele y mucha gente dijo pero si la tele es una herramienta del capitalismo y del sistema ¿qué vais a hacer desde la tele si está montada para reproducir el poder? y dijimos bueno pues vamos a ir a la tele vamos a hacernos famosos en la tele y luego vamos a usar la tele contra el poder y lo hicimos lo hicimos bastante bien porque para empezar Pablo Iglesias iba a programas de televisión que lo petaban en audiencia y al final los programas querían a Pablo Iglesias y al final no les acabó saliendo tan bien a los dueños de la tele que sabéis que los dueños de la tele son tres en este país pues yo creo que sí que se puede y de hecho creo que no hay herramientas que de alguna u otra manera no sean del amo o sea no hay herramientas puras no hay herramientas limpias no hay herramientas que hayan quedado a salvo del poder así que creo que efectivamente hay que usar el altavoz de Amarna de sus redes sociales contra el poder hay que utilizar el altavoz que en algunos casos te da el hecho de ser hombre contra el poder y hay que utilizar las herramientas del amo que son necesarias y que son imprescindibles bueno recuperando un poco al hilo de la intervención última de la compañera y la pregunta que se me planteaba ¿no? de esta estera acerca de algo aparentemente paradójico que era el tratar de no convertirme efectivamente en un iluminado de las nuevas masculinidades pero a la misma vez no poder o sea no dejar de reconocer que cuando enseña y que cuando estás también en la vida pública o cuando estás también en la vida cotidiana no deja de ser un referente para otro hombre porque tú decidas no ser un referente ¿no? esto está ahí está en juego yo lo planteaba quizá no supe explicarlo bien pero como una un gesto o un propósito que me marca a mí mismo en este aprendizaje de redescubrir o de redefinir mi manera de ser hombre como dije al principio yo creo que los hombres nacemos en este mundo que decíamos antes patriarcal y somos colocados en el centro y que parte de nuestro camino consiste en aprender a salir del centro salir del centro no quiere decir dejar de tener convicciones dejar de tener hacer determinadas actuaciones etcétera es una actuación simbólica no sé si logro explicarme dejar de estar en el centro significa vivirme en mi caso vivirme con menos presiones para estar a la altura de esos ideales y retirarme de ese centro significa por ejemplo y es mi opción pues no ir enarbolando esa bandera de las nuevas masculinidades que parece que bueno como si existiese decía antes los hombres de verdad los hombres de mentira y como si existiesen los hombres nuevos y los hombres viejos y bueno vuelvo a colocar en una dicotomía que me parece peligrosa así que pensar desde las relaciones y también me parecía interesante lo que planteaba ahora Clara porque claro no es lo mismo creo pensar desde un discurso político que pensar los espacios de formación y de transformación que desde donde yo trabajo a mí me interesa y lo dije antes que en la universidad los chicos las chicas que están allí tengan la posibilidad de cuestionar y de alcanzar una voz propia y eso hay que currárselo muchísimo y entre esas y en ese currárselo yo trato de no convertirme de no deslumbrarles ¿sabes? de no cautivarles de que el convencimiento nazca de cada uno de cada una y que puedan hacer desde la relación que podamos establecer entre nosotros pero desde esa idea de libertad de que cada quien debe poder decidir y para que pueda decidir creo que insisto durante o dentro del espacio que es el que me compete que es la formación cada quien debe tener la posibilidad de construirse respecto de quien desea ser y por ahí es donde yo pensaba cómo vivir este no ser un referente pero sí ser un referente ¿no? en esa paradoja ¿ya? bueno por desgracia tenemos que terminar el acto ya teníamos hasta las 9 concedido de tiempo básicamente porque a las 9 empieza un concierto en el Garfield y nos vamos a solapar y no se nos va a escuchar agradeceros el estar aquí muchísimas gracias de verdad yo tenía unas cuantas preguntas que me han surgido pero pues se van a quedar también en el aire agradeceros al público que habéis venido a todos y todas esperamos volver a veros en próximos actos si es que los tenemos y bueno por lo demás gracias por venir muchas gracias gracias